Dicen que hay que ver para creer, pero ¿realmente es así? Las ilusiones ópticas tienen una forma alucinante de engañarnos. Utilizan una combinación de color, luz o patrones particulares que pueden hacernos ver cosas que no existen. Hoy vamos a poner a prueba nuestro cerebro para ver cómo funcionan. Empecemos por algo fácil. Detrás de todos estos puntitos negros hay una imagen. ¿Formas parte del 1% de personas que pueden verla? ¡Es un Minion! ¡Felicidades si pudiste verlo! Aquí hay otro de este estilo. ¿Puedes ver lo que está escondido aquí? ¡Es una tortuga ninja! Sinceramente hay que ser un poco ninja para verla. ¿Y qué hay de esta? ¡Vaya, vaya! ¡Es Homero Simpson! Ahora, hay algo oculto tras las rayas negras. ¿Cómo funciona tu visión de rayos X? Lo tienes si dijiste que es uno de los dragones de ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¡Ay, qué lindo! Estamos pasando a la fase 2, así que esto se pondrá un poco más difícil. ¿De acuerdo? Tu tarea consiste en encontrar los 4 objetos de cada imagen. Tienes 7 segundos para hacerlo. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Mmm! ¿Alguien encontró el popote por casualidad? ¿Son maíz o plátanos? De todos modos, ¿podrías reconocer el clavo? ¿Es la versión futura de Bruce Wayne? ¿Qué te costó más encontrar? ¿El huevo o el botón? Así que ahora vamos a intensificar nuestro juego. Esta es la dificultad media y tendrás 7 segundos para encontrar los 4 objetos. ¿Preparado? ¡Vamos! ¿Alguien halló las patatas fritas? Yo seguro que no. A continuación, 4 mujeres y un niño. ¡Caray! Esto es difícil. ¿Alguien vio el peine? Aquí hay otra para ti. ¿Dónde demonios estaba escondiendo ese plátano? Buena suerte con la próxima. ¿Así que el sobre se estaba escondiendo detrás de la tubería del baño? Me encanta el blanco y negro. Pero yo sigo buscando ese huevo blanco. Si esta fuera mi habitación, mi madre me diría que la limpiara cuanto antes. Tardé un rato en encontrar a ese pajarito, pero la misión fue un éxito. ¡Buenos días a todos! ¡Qué pena! No pude encontrar el libro. ¿Tú sí? ¿Qué objeto no puedes encontrar aquí? Tuve problemas para localizar el cepillo, demasiados detalles y muy poco tiempo. Debo decir que tienes muy buen ojo para los detalles, pero ahora cambiaremos el juego. Ya sabes lo que dicen. Hay que ir cambiando los estímulos para que el cerebro funcione cada vez mejor. Así que ahora es tiempo de los emojis. Tendrás 4 segundos en esta ronda. ¿Viste que uno de ellos no tenía lágrimas de risa? ¿Dónde está el emoji realmente triste? Y yo que pensaba que los payasos debían ser felices. Supongo que todos tenemos nuestros días malos, ¿no? A ver, ¿y qué hay de este? ¿Qué hay de este? Oh, es el que no tiene cejas, ¿cierto? ¿Puedes identificar al que es distinto? Oh, así que es una hamburguesa sin lácteos. Hay uno con una mueca diferente en la cara. Es ese. Ok, creo que tus ojos ya se han calentado bastante, así que vamos a pasar a algunas ilusiones ópticas de nivel difícil, ¿de acuerdo? Esta se llama el triángulo imposible. Pero espera, ¿qué lo hace tan imposible? Tienes 7 segundos para averiguarlo. El triángulo de Penrose también es conocido como el triángulo imposible porque nunca podría existir en la realidad. Esta figura mágica desafía las leyes de la geometría euclidiana. Si sigues la bola deslizándose por la superficie desde el punto superior, notarás algo extraño. Parece que el lado izquierdo del triángulo se aleja del espectador, mientras que el derecho está más cerca de ti. El triángulo de Penrose es el tipo de figura geométrica que solo puede existir como ilusión óptica, porque así es como queda si lo desmembramos. No parece un triángulo en absoluto, ¿eh? La siguiente ilusión se llama ilusión Pac-Man o perseguidor de lila. Ya verás por qué. Mira fijamente la cruz central durante 5 segundos. La imagen parece estar en movimiento, ¿verdad? Y también puede que veas aparecer de vez en cuando un disco verde entre las esferas lilas. Ahora bien, esta imagen nos permite presenciar dos ilusiones simultáneamente. En primer lugar, aunque la imagen parezca estar en continuo movimiento, aquí no se mueve nada, te lo juro. A esto se lo conoce como fenómeno Phi. Ocurre cuando se colocan objetos inmóviles uno al lado del otro y se iluminan rápidamente uno tras otro, creando una ilusión de movimiento. Ahora, vuelve a mirar el centro de la imagen. ¿Ves el disco verde? Esta segunda ilusión se llama imagen posterior y se produce cuando el cerebro intenta sustituir un elemento por otro cuando el objeto original desaparece. Pero, ¿por qué es verde? Porque este es el color complementario del lila. Si cambiamos el color del disco azul, el tono del hueco cambia a amarillo, que es el complementario del azul. Genial, ¿verdad? ¿Puedes mirar este ojo de loro durante 15 segundos? Sigue mirándolo. Te diré cuándo puedes cerrar los ojos. Estás a punto de presenciar otro ejemplo de una imagen remanente. 3, 2, 1 y… ¡Cierra los ojos! ¿Ves un loro rojo? ¿No es asombroso que, aunque este loro es blanco y negro, tengas la ilusión de ver el color rojo? Una vez más, esto es solo tu cerebro tratando de adivinar el tono de algo. No se mueven de maravilla estas serpientes, excepto que, en realidad, están inmóviles. Esta clásica ilusión óptica es causada por la repetición de patrones asimétricos junto con combinaciones de colores específicas. La ilusión mezcla tonos más claros, como el amarillo y el blanco, con otros más oscuros de azul y negro. Esta combinación hace que tu retina envíe señales a tu cerebro, afirmando que estos círculos se están moviendo. Si quieres desenmascarar esta ilusión y ver las cosas como realmente son, tienes que mirar fijamente a una parte de la imagen. De este modo, notarás que la rotación se detiene lentamente. Ahora, echa un vistazo a esta imagen. Parece que el cuadrado del centro respira, ¿verdad? Como si aumentara de tamaño y luego disminuyera. ¿Y si te dijera que solo gira, pero no cambia de tamaño? Esto es lo que ocurre. Esta ilusión se denomina vinculación de movimiento. Ocurre cuando nuestro cerebro intenta predecir el movimiento de uno de los elementos de la imagen. ¡Una locura! Este es otro ejemplo de una ilusión de vinculación de movimiento. Estas cuatro barras parecen moverse en paralelo, ¿verdad? ¡Error! Todas forman parte del mismo cuadrado móvil. Esto es lo que ocurre entre bastidores. Nuestro cerebro solo se confunde. ¿Cuántas barras puedes contar aquí? Bueno, esta ilusión ha dejado a internet perplejo. Se han contado hasta 11 de ellas, pero la mayoría de la gente detecta entre 8 y 7. Según el creador de esta imagen, solo hay 6 barras completas. Intenta contar de arriba a abajo y verás que las barras superiores son reales. Pero al llegar a la sexta, las cosas empiezan a ponerse borrosas y confusas. Esto se debe a que las dos últimas barras están incompletas, así que cuando intentas distinguirlas, parecen multiplicarse y solo te dejan más confundido. Si recorres con el puntero las barras 7 y 8, verás que están incompletas. Están ahí para confundirte. ¿Puedes decir si las líneas azul oscuro son paralelas entre sí o están inclinadas? Seguro que parecen torcidas, pero en realidad no lo están. Esta ilusión óptica clásica se describió por primera vez hace más de 100 años, pero no fue hasta la década de 1970 cuando recibió su nombre actual, la pared del café. Un tipo llamado Steve Simpson notó un efecto similar en la pared de una cafetería en Bristol, y aquí estamos. Pero veamos cómo funciona. Primero difuminemos un poco la imagen. Un poco más. Ya está. Así podrás ver que las líneas azul oscuro son paralelas entre sí. Si te fijas bien, los pequeños ladrillos blancos y negros en la intersección de las líneas anchas son los que hacen posible esta ilusión. Además, los elementos curvados dentro de las líneas azules ayudan a que el efecto ilusorio sea aún más fuerte. Si observas esta imagen con atención, verás un cuadrado en movimiento que parece cambiar de tono. ¿Qué tonos observas? ¿Oscuro? ¿Luego claros? ¿Oscuro otra vez? Error. El cuadrado no cambia en absoluto. El creador de esta ilusión es el psicólogo y artista japonés Akiyoshi Kitaoka. Según él, puedes ver cómo tu propio cerebro cambia sus conjeturas sobre el color del cuadrado. El tono ya es una ilusión creada por nuestro cerebro. Sucede que el color se crea dentro de nuestro sistema visual. Lo que nuestros ojos perciben como azul es en realidad una longitud de onda que se refleja como ese color. Sigamos. Echa un vistazo a esta escalera. Parece bastante simple, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a darle la vuelta a la imagen. Sigue pareciendo una escalera, pero en lugar de ir de derecha a izquierda, parece que va de izquierda a derecha. Pero no parpadees. Si parpadeas, la ilusión desaparecerá y te quedarás con la imagen original. ¡Wow! Con una imagen 2D y entiende la profundidad. Básicamente crea una perspectiva irreal del objeto que tenemos delante de los ojos. En este caso, lo llamamos perspectiva tridimensional. A continuación, mira este cuadrado negro atravesado por líneas blancas perpendiculares. Si te fijas con atención, verás que los puntos blancos situados en la intersección de la cuadrícula cambian su color de blanco a gris y viceversa. Cuando te concentras en un punto concreto, ves que es blanco, pero en cuanto tu atención se desvía, el punto se vuelve gris. Es la ilusión de la cuadrícula de Herman. Sorprendente, ¿verdad? Podemos llevar esta ilusión un paso más allá colocando puntos blancos en la intersección de las líneas grises. Todos se ponen sobre el fondo negro. Si observas esta imagen el tiempo suficiente, verás que empiezan a aparecer puntos negros en las intersecciones de la cuadrícula, creando un efecto centelleante. Y otro nombre para esta ilusión es ilusión de contraste simultáneo de luz. Como en un momento percibes los puntos como blancos y luego, casi inmediatamente, los ves negros. Entonces, ¿por qué nuestros sentidos nos defraudan haciéndonos ver gris o negro en lugar de blanco? Bueno, esta ilusión demuestra uno de los principios más importantes de la percepción humana. No siempre vemos las cosas como son. Las células retinianas de nuestros ojos actúan como receptores de luz. Cuando solo se ilumina un receptor, percibe más luz que cuando también se iluminan sus colegas. Esto impide el encendido de los receptores cercanos. En el caso de la cuadrícula de Herman, las líneas blancas están dispuestas de tal manera que hay más luz alrededor de las intersecciones que a lo largo de las propias líneas. Así, los puntos de las intersecciones se inhiben más y se ven más oscuros. ¿Qué me dices? ¿Tus ojos pasaron la prueba? Ah, creo que los míos sí, pero mi cerebro está un poco cansado. ¡Hasta la próxima!